Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés y bueno, hace ya unos días o bueno, unas semanas que no me aparecía por aquí con todos ustedes, la verdad es que no tenía ánimos y a veces aburre eso de los plugins y de esos tutoriales así, o bueno, básicamente no te fluyen las ideas por todo con lo que sucede, que hay días más buenos que otros y aparte parece que hay veces que uno no se encuentra de muy buenos ánimos, ¿no? y no quería como que forzarme a hacer videos, pero bueno, ya todos creo que están viendo el título de este video y pues bueno, yo creo que es lo que están esperando ver ahorita, y si amigos, compré una guitarra para aprender más, para avanzar en lo que quiero hacer y aparte pues obviamente para subir un mejor contenido, tener un mejor sonido, ir experimentando más cosas y bueno, básicamente es eso, en Instagram me he subido clips, enseñando, bueno, cosas así así que a veces como que quería, o bueno, me da por subir, pero ahorita se las voy a presentar, y si amigos, ahorita mismo les voy a indicar, la guitarra es una Ibanez, es una RG350DX, bueno, adquirí esta guitarra por cuestiones de que ya era hora, ya era hora de dar un paso adelante y seguir aprendiendo muchas cosas más y aparte pues de que necesitaba un mejor instrumento para grabar, para ensayar y un poco, bueno, un resto de cosas más así que bueno, decidí adquirir esta guitarra, de seguros muchos se han de preguntar por qué el Tidwar negro, es porque pues obviamente la guitarra es usada, no es nueva ya que el presupuesto me daba pues para una guitarra de cierto valor, así que decidí buscar muy bien y encontrar pues buenos precios y decidí arriesgarme por esta guitarra bueno, en cuanto al estado pues está muy bien, prácticamente está bien, la hice calibrar, mantenimiento, cambio de cuerdas y todo está perfectamente bien en cuanto a los trastes están totalmente nuevos, no tienen marcas de uso ni nada de eso, así que obviamente me alegra haber adquirido esta guitarra tenía entrelección entre una Ibanez 370DX y una 350, la 370, estuve averiguando por internet y cosas así, ya la sacaron del mercado por cuestiones, no recuerdo muy bien por qué era y la que estaban produciendo era la 350, que es esta, que obviamente viene con el Tidwar blanco y bueno, básicamente la escogí esta porque pues obviamente le puedo cambiar eso, puedo comprarle otro y cambiarle y bueno, mejorar un poco la estética de la guitarra así que por eso fue que adquirí esta guitarra en cuestión de procedencia, de dónde viene la guitarra, viene de Indonesia, así que eso fue como que me dio un poco más de confianza porque según averiguando en blogs, en videos y cosas así, hablaban sobre la procedencia de las guitarras Ibanez tanto de Japón, creo que es de Corea, de China y bueno, en Indonesia se maneja bastante los estándares de calidad en cuanto a construcción, en cuanto a sonido y todo eso, como que es muy manejado entonces y muy controlado así que por eso fue que decidí adquirir la guitarra y bueno, básicamente de lo demás está muy bien, no puedo decir que está mal, me gusta la calidad y estuve buscando mucho especificaciones y todo eso de lo que recomendaban y el precio pues obviamente me dio para adquirir esta guitarra y bueno, fue una muy buena elección para dar este siguiente paso para aumentar pues bueno, la gama de mi guitarra, que obviamente mi guitarra era una gama baja y bueno, ya pudimos aumentar un poquito más para aprender mucho más este era el video que les quería subir a todos ustedes, es esta guitarra aparte de, como les dije, de comprar la alemán de hacer mantenimiento y calibración le hice poner unas cuerdas Ernie Ball Paradigm, la 09 que según estaba viendo en videos, eran las inrompibles y bueno, en fin, quería probar con ese calibre y bueno, básicamente me está gustando demasiado y he estado publicando en Instagram algunos clips de cuando ensayo bueno, básicamente cuando se me da pues de subir cosas a Instagram esta es la guitarra que me va a acompañar en más videos en este canal aparte de que me va a ayudar en grabaciones, me va a ayudar para traerles más contenido a todos ustedes y bueno, básicamente era esto y bueno, espero hacerles ahorita una prueba de sonido grabar algo y ver qué sucede con la guitarra y bueno, ya notar ese cambio con todos ustedes así que bueno, este fue el video de ahora espero a todos ustedes les haya gustado mucho este tutorial o bueno, este video siempre me digo tutorial porque hago tutoriales pero bueno, espero poderles traer covers muchas cosas que tengo ideas en mi cabeza y no solo tutoriales y bueno, básicamente nos apoyemos entre todos aparte no olviden de que en la descripción les dejo un link de Paypal si quieres ayudarme con alguna donación o algo y bueno, básicamente es eso no olvides suscribirte, estaré subiendo muchos tutoriales que ahorita mismo dejé grabando para todos ustedes que los estaré subiendo en transcurso de esta semana sobre plugins, versos de plugins que había hablado anteriormente y bueno, es eso así que pasemos con el video de prueba y nos veremos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!